Llevamos la transmisión del sorteo 10.969, le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 99.93. Esta tarde nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte, a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. En la primera balota, el número uno. El número cero en la segunda balota, el número uno en la tercera balota, y el número dos en la cuarta balota. Uno cero, uno dos. Diez, doce, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Diez, doce. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las diez y treinta, usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.